Somos HSH Televisión Digital, desde Olanchito y sus alrededores. A continuación le presentamos a ustedes las noticias desde estos sectores. Autoridades de la Secretaría de Salud inauguraron hoy en la ciudad de Olanchito las nuevas y modernas instalaciones de la Unidad Metropolitana de la Policía de esta ciudad de Olanchito, con la que se vendrán a consolidar los servicios policiales en la zona, en especial la atención a las víctimas de violencia intrafamiliar, denuncias, patrullajes, extendido, entre otros. Por su parte, el pastor Nelson Alonso agradeció primeramente a Dios por la inauguración de estas nuevas instalaciones. Damos gracias a Dios, Dios es bueno y para siempre, desde su palabra, desde su misericordia, y yo creo que la inauguración de esta nueva posta policial, al nivel que se trajo a nuestro municipio, es una bendición grande de nuestro Señor. Y gracias a Dios, porque cuando estamos mirando los índices de violencia, todas las situaciones que están pasando en nuestro municipio y alrededores, pues sabemos que este proyecto vendrá a ayudarnos y a ser de mucha, mucha ayuda para nosotros. A la inauguración también se hizo presente el diputado Marcos Tinoco, quien manifestó la importancia de este proyecto, y más con el tema de la extorsión, donde se espera el apoyo por parte de la Policía Nacional. Sí, muy buenos días, hoy estamos aquí acompañando al ministro Sabillón en la inauguración de lo que es esta posta metropolitana, que va a venir de mucha ayuda al municipio de Olanchito en temas de seguridad. ¿Qué tan importante es para la población? Muy importante porque hemos tenido una alza en lo que es la inseguridad, hemos tenido también, he visto, escuchado audios de amenazas hacia los gremios del transporte, hacia los negocios, y es importante que esté esta posta, porque de esta forma vamos a poder bajar esos incidentes y esos índices de inseguridad. Por su parte, el diputado Milton Puerto de esta ciudad de Olanchito agradeció a las autoridades que llegaron a la inauguración, de igual manera, a la presidenta de la República. También agradeció a su familia por ver donado el terreno donde hoy se construyó esta unidad metropolitana. Muchas gracias, muy alegre de poder participar hoy en la inauguración de esta unidad metropolitana de la Policía Nacional en Olanchito. Queremos agradecer la presencia del ministro de Seguridad, general Sabillón, igualmente el deseo de la presidenta Xiomara Castro de poder inaugurar esta posta policial que le da seguridad a Olanchito y los municipios circunvecinos. Con la seguridad también vienen servicios importantes para la población. Los vecinos de Olanchito ya venían resentiendo que no querían ir ni a la ceiba, ni a Tocoba, sacar su licencia de conducir. Ahora en estas hermosas instalaciones podrán sacar su licencia de conducir, dentro de otros servicios que va a dar la Policía Nacional aquí en esta región, en esta posta metropolitana. El apoyo por parte de su familia en poder donar estas dos manzanas de tierras para la construcción de esta posta. Bueno, en su momento estaba la obra, estaban los fondos y andaban buscando terrenos y no encontraban y nosotros nos abordó el alcalde, que aprovecho para habilitarle, porque en su momento de gobernador hizo una labor destacada para conseguir estos fondos con el Estado y que pudiera venir esta obra. Nos abordó para ver si era posible la donación de dos manzanas de terreno y hablamos con nuestra familia y accedimos a dar y en la cual hoy al ver esta obra nos sentimos inmensamente agradecidos con Dios por habernos permitido servir a la población de esa manera. Muy alegre, contento, Roder, por esta inauguración que se ha dado el día de hoy. El general Sabidón ha sido muy claro en su discurso y ha dicho que viene a mejorar con la Policía Ciudadana. Esperamos que esto sea un gran beneficio para el pueblo de Olanchito, para el municipio de Olanchito y para todos los municipios que están aledaños, donde ya podemos hacer todos los trámites requeridos sin necesidad de viajar a La Ceiba o a Tocó a buscar una licencia. Esperamos que esto se ponga en marcha lo más pronto posible para que nos beneficiemos toda la población. Un proyecto planificado, un proyecto que surge con muchos meses atrás y en donde desde aquí debo agradecer el apoyo que tuvimos con el expresidente y nuestro especial amigo Juan Orlando Hernández, igual el apoyo que tuvimos del exministro general Pacheco, la familia Puerto que nos donó este pedazo de tierra, este terreno, dos manzanas de área geográfica para poder desarrollar esta preciosa obra de infraestructura. Pero hoy Olanchito está con mucha honra de tener aquí al ministro de Seguridad y que a través de él le hacemos llegar a la presidenta Xiomara que lo más importante es lo que ellos van a poner, es la logística, el recurso humano, el presupuesto, todo lo necesario para que esta obra funcione. La operatividad es lo que deseamos a Olanchito. Con la edición de Elvin Yane les informó Roder Acosta. Muchas gracias a nuestro compañero Roder Acosta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!